Para empezar, este aparato está compuesto por órganos sexuales internos y externos. Los internos están ubicados en la pelvis y son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los externos en conjunto se llaman vulva y se compone del monte de pubis, labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina y el orificio externo de la letra. Como pueden ver, las glándulas mamarias también se incluyen en este sistema porque su desarrollo y funciones están relacionados con la actividad hormonal del aparato repertorio. Para empezar, vamos a hablar sobre el hogario. Sus funciones principales son la ovogénesis, que es la producción de gametos, los cuales cuando están en desarrollo se llaman ovocitos y cuando ya están maduros se llaman óvulos. Otra función es la producción de hormonas, que en este caso son estrógeno y progesterano. El ovario se compone de una médula, que es el centro del ovario. Está compuesta por tejido conjuntivo laxo y vasos sanguíneos. Es esto, que ahorita lo vamos a ver, es donde me ha llevado nunca. La otra parte es la corteza, que es la periferia del ovario, que es la que rodea la médula. Es todo esto. Y esta contiene los folículos ováricos, que están incluidos en un tejido conjuntivo denso muy celular. Entonces, estos son los folículos ováricos, estos que se ven grandes y de un color rosa claro. Y lo que lo rodea es el tejido conjuntivo denso, muy celular. Bueno, como les dije hace rato, ahorita se los voy a mostrar por mayor aumento. Bueno, el ovario está cubierto por un epitelio germinativo, que es una capa de epitelio cúbico simple. Y en algunas partes, en lugar de ser cúbico, es plano. Este está separado de la corteza por una capa de tejido conjuntivo denso, que se llama cúbica arugugínea. Y bueno, como pueden ver aquí, el límite entre la corteza y la médula no está como tan bien definido. Pero es más o menos alcanzable como cambia de tejido, de colores. Gracias. Bueno, este es el epitelio germinativo, que es lo que rodea al ovario. Como lo mencioné, está compuesto por, bueno, es epitelio cúbico simple, pero en algunos lugares es plano. Por ejemplo, esta es cúbica, pero esto se ve en blanco. Bueno, según lo que está. Y abajo está la química alvugínea, que es una capa de tejido conjuntivo denso, muy celular. Se lo separa de la corteza. Aquí se ve la médula. Es un aumento de la médula, que es tejido conjuntivo laxo, igual, muy celular y vasos aníneos. Es la parte del centro del ovario. Aquí se puede ver la corteza, que es donde se encuentran los folículos. Este es mi folículo. Este otro. Y lo que rodea a los folículos es tejido conjuntivo denso, igual, muy celular. Por eso se ve en tantos puntitos. Bueno, este es un aumento como a la matriz, lo que hay afuera de los folículos en la corteza. Te giro conjuntivo denso. Bueno, los ovocitos, estos se encuentran dentro de los folículos y presentan una capa de células foliculares que lo rodean. Este es el ovocito. Y esta es la capa de células foliculares que se encuentran dentro de los folículos. Sí, dentro de los folículos. Ajá, o sea, los ovocitos que son el ovocular, los fragmentos, este, ajá, son los fragmentos inmaduros, se desarrollan dentro de los folículos. Y bueno, este es el antrofolicular que ahorita les vamos a explicar lo que es. Ah, bueno, ya os veis el caso de los folículos ováricos. Como les había comentado, son células somáticas, perdón, donde se encuentra el ovocito. Aquí se va a llevar a cabo la obulogénesis o la maduración del ovocito. Estos están rodeados por tejidos de stroma y consisten en ositos asociados a células foliculares. Y están distribuidas en una capa esférica única o varias capas concéntricas alrededor del osito primario. Bien, como estos se encuentran en los folículos primordiales, el folículo primario inicial, el folículo primario avanzado, folículo secundario y folículo terciario, maduro o de Degraff, si se conocen. Bueno, primero los primordiales. No, no, espero. Ah, perdón. Sí. Bueno, primero los folículos primordiales. Estos aparecen en el ovario durante el tercer mes del desarrollo fetal. En el ovario maduro se encuentran el estroma de la corteza justo debajo de la clínica albuginia. Estas son las más abundantes, las más pequeñas y siempre van a estar en la parte más superficial, casi siempre están por la periferia. Tienen un epitelio de células planas simples y son fáciles de distinguir ya que presentan al ovocito. Aquí, como lo podemos ver, aquí está el ovocito. Aquí tenemos las células epiteliales planas y las células estromales, todo esto que lo rodea. Este igual, con un poquito más grande. Estas, pues, se caracterizan sobre todo porque tienen tejido epitelial. Estas células son planas y es como la característica más distintiva y siempre son muy chicas, son muy pequeñas y van a estar casi siempre en la periferia. ¿En la periferia de...? Del ovario. Sí. Ah, sí, en la corteza. Sí, en la corteza. Todos los folículos siempre van a estar en la corteza. ¿Del ovario, verdad? Sí. Bueno, aquí hay una imagen un poquito más ampliada. Aquí vemos, todos estos son folículos primordiales y aquí vemos cómo tiene el epitelio plano simple y el ovocito. Y esta, pues, ya es la orilla del ovario. ¿Le metí que el terminativo? Ah, ahora el revestino. Sí. Luego siguen los folículos primarios, iniciales, estos se dividen en dos iniciales y avanzados. De acuerdo a cómo va avanzando el desarrollo del folículo en crecimiento, ocurren cambios en el ovocito, en las células foliculares y en el estroma. Primero el ovocito aumenta de tamaño, las células foliculares aplanadas se empiezan a ser cúbicas y a medida que el ovocito crece secretan proteínas específicas que se ensanan en una cubierta extracelular denominada la zona pelúcida. Eso ahorita es igual que se llama la zona pelúcida. Y esto es entre el ovocito y las células foliculares. Estos aquí ya, como podemos ver, ya se ven, es un epitelio cúbico simple. Aquí está el ovocito y toda esta parte de aquí va a ser lo que se va a llamar la zona pelúcida. Más afuera, más afuera, ese es el citoplasma. ¿Dónde? Ahí sí se nota mejor. Bueno, estos son los primordiales. Ahí. Bueno, aquí está igual otra. Esta es la zona pelúcida, la varillita. Aquí, como vemos, son un epitelio cúbico simple. Igual se ve un poco despacio aquí porque ahorita vamos a ver que los folículos primarios avanzados ya empiezan a tener más núcleos. Ahorita lo voy a hacer. Igual aquí el ovocito. Luego los folículos primarios avanzados. La capa de células simples se vuelve un epitelio estratificado. Las células foliculares, en vez de llamarse células foliculares, se van a llamar células de la granulosa. Y a medida que estas células proliferan, forman una vaina de células de tejido conjuntivo, conocida como la teca folicular. Esa se encuentra fuera de la lámina basal. Esta teca se va a dividir en dos, teca interna y teca externa. La teca interna está pegada a la lámina basal de la granulosa. Está muy vascularizada y fabrica los estrógenos. Y la teca externa es la capa más externa de las células de tejido conjuntivo. Contiene células de músculo liso y hace de fibras de colágeno. Igual aquí están zonas que imita. Aquí ya se empieza a ver cómo es estratificado. Aquí están los granulosa. ¿Cómo se llama? La zona pelúcida. Esta parte se va a llamar, esa va a ser la teca. Lo más pegado va a ser la teca interna y esto va a ser la teca externa. Bueno, aquí ya se ve en una imagen ya de un corte histológico. Cómo ya se empieza a ver estratificado. Sigue siendo cúbico simple. Que diga, es cúbico, pero va a seguir, va a ser estratificado en este caso. Esto ya se le va a llamar un ovosito primario avanzado. La teca es todo esto que se ve aquí afuera. Ya todo esto se va a llamar la célula de la granulosa. Ya no van a ser células foliculares. Y aquí está la teca interna formación. Aquí vemos igual, como ya está un poco más grande, aumenta el tamaño. Y ya las células del epitelio van a ser mayores. El ovosito. Esta es la zona pelúcida. Y la lámina basal. Todo esto es la teca. Después el folículo secundario. El folículo primario inicialmente se hace un poco más profundo en el estroma cortical. Y esto va a incrementar su tamaño. Y sobre todo la proliferación de las células de la granulosa. Entre las células de los granulos se van a ir abriendo espacios que se van a llenar de fluido. Y ya no van a tener tantas células. Y se van a denominar los antros. Que van a ser esto que está aquí. Se empieza a llenar de fluido. Y esto se lo llama antro. Y aquí está una imagen ya en el corte histológico. El ovosito. Todas las células de la granulosa. Y esto va a ser el antro. Todo esto va a estar lleno de fluidos, de líquidos. Aquí está la teca interna. Esto va a ser la teca externa. La verdad es que yo no encontré mucha distinción entre lo que es la teca interna y la teca externa. No, pues es algo que me menciona en la bibliografía. Hay otras características. Creo que son más primordiales para poder identificar o diferenciar entre todos los tipos de folículos. Igual aquí hay otra imagen. De hecho aquí podemos ver un folículo primario. Y aquí está el folículo secundario ya con el antro. Este es un folículo primario avanzado. Son un poco más pequeños como se ve. Y aquí ya tenemos el folículo secundario. Esto se va a convertir en este en realidad. Ya cuando se crea aquí el antro. Y por último los folículos terciarios o de Degraff. Conforme el folículo secundario presenta su tamaño. El antro revestido por las capas de células de la venorosa también se va a agrandar. Estas células van a formar un montículo agultado que se va a llamar cúmulo o óforo. Que esto va a estar dentro del antro. Las células del cúmulo o óforo que rodean en forma de atalorocito y permanecen en la ovulación. Forman la corona radiante. Ahorita les voy a explicar qué es la corona radiante. El antro follicular aumenta de volumen. Y este es un paso previo a la ovulación. O sea los folículos terciarios o de Degraff. Es un paso previo a la ovulación. ¿Qué es la corona radiante? O ahorita vamos a ver una imagen. Ahorita tomo una imagen y te explico. ¿Ya? No, no, no. No, 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 no. Bueno, aquí está. Esto va a ser el antro. Y esto va a ser todas las células de la granulosa que se van a ir formando dentro del antro. O sea todo esto es el ovusito. Pero el ovusito que llega el folículo. Y dentro del antro se van a generar estos gránulos que van a ser las células de la granulosa. Esto es el cúmulo óforo. Y la corona radiante que es esta de aquí. Se va a generar alrededor de todo el ovusito. Lo que pasa es que se va a generar estos gránulos que van a tener los que van a ir formando dentro del otro. esto que se ve aquí va a ser como el folículo el antro se va a empezar a ser más amplio las células que estaban dentro se van a acumular aquí y van a ser un logóforo y después se ven desplendido a subir como alejando un poco el logocito que se va a formar la corona radiante que es la que va a estar alrededor del logocito y más bien es un así las células de la granulosa aquí está otra imagen pero así es como se va a ver el polímpulo terciario de de grau en realidad pues ya las diferencias más notorias entre todos los polímpulos es que los primeros son un poco más chicos en realidad no quise buscar una imagen donde se vieran todos para que vieran la diferencia pero no había un corte que se viera como todos pero si los primordiales son más chicos y siempre van a tener un plano después siguen los primarios los primarios iniciales sólo van a tener una capa de epitelio cúbico simple los primarios avanzados van a tener una capa de una capa de epitelio los secundarios pues ya van a tener una formación del antro o sea se va a ver un hueco y los terciarios ya se van a ver así ya se va a ver aquí con el cúmulo y ya se va a empezar a ver la corona y siempre van a montar de tamaño el más chiquito es el primordial y el más grande es el tercero bueno como ya les explicó mi compañero eric el antrofolicular es un líquido que se forma entre las células foliculares pero es como una laguna de líquido que se forma entre las células foliculares y este bueno yo les voy a hablar sobre las capas del aparato de mi frutero femenino la primera pues es la mucosa que está compuesta por epitelio cilíndrico simple o certificado dependiendo del lugar en el que la veamos esta mucosa presenta dos tipos de células las ciliadas y las no ciliadas bueno pues aquí podemos ponerla aquí podemos ver la mucosa un poco está chico pero ahorita podemos ver bueno aquí podemos ver cómo están las células ciliadas algunas presentan los pequeños cilios como en esta y aquí podemos ver las que no están ciliadas aquí hay otras así van intercaladas a veces pueden ver bastantes juntas que sean ciliadas y a veces poquitas que no están ciliadas están pegadas a la lámina propia que lo viene haciendo todo esto aquí podemos ver el corte histológico vemos como la lámina propia aquí la condición está hecha de tejido conjuntivo tiene en ciertos lugares la presencia de mucha luz y pues aquí está el epitelio cilíndrico es con células ciliadas y no ciliadas después tenemos la mucosa está pegada a la mucosa entre esta y la capa muscular si pueden ver en la imagen si se alcanza a diferenciarlo pues en algunos lugares mucho más que en otros debido al cambio de tonalidad de rosa y a esta pequeña capa que hay aquí que es como pues el límite de la capa submucosa y la mucosa aquí podemos ver cómo está el epitelio y bueno aquí nos alcanza a ver las células ciliadas y las no ciliadas la capa submucosa está compuesta por tejido conjuntivo laxo las células son mascositos por sinófilos y células plasmáticas también se llegan a ver pero en menor cantidad ya bueno después de la por debajo de la mucosa tenemos a la capa o túnica muscular esta presenta dos capas de músculo liso una circular y una longitudinal externa la literatura menciona que a veces esta longitudinal externa está incompleta pero la verdad no supe a qué se refería no sé si me acuerdo pues así incompleta bueno pues la longitudinal externa incompleta aquí podemos ver igual que con la submucosa aquí no lo divide tan bien pero había imágenes que por el tamaño no la puse porque se pixelaba y así pero esta la maneja con la submucosa la mucosa mucho más delgada y la muscular podemos ver como otra vez hay un cambio de tonalidad entre la submucosa y la muscular y aquí podemos ver los el tejido muscular liso el circular y el longitudinal bueno aquí podemos ver esta imagen podemos ver como esta la capa de la submucosa la submucosa la muscular circular y lo longitudinal esta de aquí abajo es la capa adventicia más a la izquierda más la esquina hasta ahí donde dice Eduardo ahí aquí sigue siendo los la longitudina claro la esquina gracias aquí podemos ver otro corte pues este pues este se ve un poco pues menos pero esta es la la capa acerosa esta hecha de tejido conectivo laxo se encuentra muy vascularizada y esta revestida por el crisotelio aquí aquí podemos ver como aquí podemos ver como pues este tejido conectivo realmente el acta irregular y pues todas las células no 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 bueno ahora otra estructura que es una de las estructuras sexuales internas de este aparato es el oviducto que se conoce mejor como trompas de falopio su función bueno las trompas de falopio son órganos pares en forma de tubo que se extienden desde el útero hasta los ovarios la función de las trompas de falopio es transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero y proveer el medio agente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de molda este es un corte transversal de una trompa de falopio como pueden ver pues es un tubo y ahorita les voy a explicar las capas bueno las capas como ya lo mencionó Nacho son mucosa muscularis y cerosa la mucosa es la que está en el centro del tubo es esta que muestra los pies longitudinales que se proyectan en la luz del tubo como pueden ver estos son los pies y bueno es la capa mucosa ahorita igual se los voy a mostrar con mayor aumento bueno ahorita las tres se los voy a enseñar con mayor aumento pero la cerosa es la capa más externa y está compuesta por el criterio júbico simple y está soportado por una capa delgada de tejido más externa bueno esta es la capa muscular como pueden ver tenemos músculo piso y esta es la capa cerosa como ya lo mencioné es el criterio cúbico simple y tiene una capa de tejido como yo este ay ay perdón la capa esta es la parte externa del tubo bueno pues yo les voy a hablar del útero despiertense alíense Pues el útero, al igual que otras partes, está compuesto por tres capas, el endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio pues es la parte mucosa, el miometrio es la parte muscular y el perimetrio es la parte de tejido conectivo-conjunctivo que está a las orillas del órgano. ¿Es para el perimetrio? El endometrio es la parte muscular, la capa muscular. Es la muscular y el perimetrio es la cerosa. Ajá. A ver, el endometrio. El endometrio es la parte mucosa, está pues altamente vascularizada, hay muchas glándulas, pues son más allá de lo que voy a explicar bien. Este, miometrio, capa muscular, son dos capas de músculo, músculo liso, longitudinal, no circular, y una muy pequeña capa de músculo ordinal. Y el perimetrio pues es la capa cerosa, ahora la capa terquicia, que es tejido conectivo y un poco de luterio. ¿Ya? Pues aquí está el endometrio, la capa musculosa del útero. Este, presenta, aquí no se ve, estoy más adelante, les voy a dar una imagen más de cerca. Este, presenta epitelio cilíndrico, simple ciliado. Este, tiene glándulas luterinas, son aquí, son imaginaciones del linfetelio. Este, la lágrima terminativa, que podría decirse que es la sumocosa, que es esta de aquí abajo. Este, esta es la que produce la parte mucosa, o sea, es como la parte germinativa del útero. Porque, pues en cada ciclo menstrual, toda la parte mucosa se pierde, en cada menstruación. Ah, bueno. Sí, me permiten que les repita algo. Entonces, la lámina terminativa sería como la submucosa. Ajá. Y es la que es la parte. Es como la lámina propia. Ajá. Y entonces, como que es la precursora de la mucosa. Ajá, de la mucosa, de todos los dedos donde se ven las glándulas, vas a salir de esta. Ajá. O sea, constantemente está como regeneración. ¿Listo? Este, pues aquí es el acercamiento de la capa epiterial de la mucosa. Como pueden ver, es cilíndrico, simple, disiliado. Este, pues aquí parece un poco serosimplificado, pero pues en la literatura dice que es simple. Es lo que se ve. Pues aquí se ve serosimplificado, asiliado. ¿También tiene microvelocidad? ¿Una línea? No, 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 no sé el cambio de microvelocidad. Este, pues me cabe mencionar que el útero pues está altamente vascularizado porque al momento de la implantación del, de la lámpsula, este, pues, es una implantación agresiva que necesita mucha sangre. Aquí está un acercamiento de las glándulas. Las glándulas se originan por imaginaciones del epitelio del útero. Este, son, esta es una glándula temprana porque está recta. Este, y nos viene, normalmente en estas glándulas, abajo del núcleo se forman, este, como conglomeraciones o concentraciones de glucógeno. Se sabe que este es temprana porque todavía no tiene ese, se ven como las glúguitas blancas, abajito de, del núcleo más adelante y creo que hay unas metas que no se sale. Y pues también son tubulares, este, simples, este, con una luz muy estrecha. Aquí está el fiametro que es la parte muscular del útero. Aquí está la parte mufasa. Este, todo esto es la parte muscular. Este, cabe mencionar que en la parte, hay una parte muy vascularizada donde inicia el músculo longitudinal. O sea, todo esto es circular. Y aquí inicia el músculo longitudinal. Aquí está, hay mucha vascularización, hay muchas venas. Y se dice que el músculo está en espiral porque rodea a las venas. ¿Sí? ¿Me capta? ¿Sí me entiendes? Circular y la parte muscularizada. Circular y longitudinal o espiral porque rodea a las venas. Ok. Y pues aquí se ve un poco la atendicia en los ceros. Este, pues aquí está la capa cerosa, un acercamiento. Como pueden ver, es tejido conectivo y una capa externa de tejido epiterial plano, simple. Aquí se ve un poco más como el músculo rodea a los capilares, a las venas. Que ven como, hacen como un mini espiral. Sí. Bueno, pues aquí está el cervix. El cervix está compuesto por dos partes. El endocervix, que es este de aquí abajo. El endocervix, este, presenta un tejido epitelial cilíndrico, simple, este, ciliado. O sea, los certificados ciliados, depende de cómo va a salir a la imagen. Y el epitelio, que es el ectocervix, que es la parte que, ah, esta es la parte que da con el útero. Y esta parte del ectocervix da, da, tiene contacto, o es la entrada de la vagina al útero. ¿Y el endocervix, cuáles hay? El endocervix es aquí. Es la parte en contacto con el útero. Y el ectocervix es aquí, que es como la entrada al útero. Está compuesto por el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. El no queratinizado es importante porque parece, pero no está queratinizado. ¿Y el endocervix es la parte que se encuentra aquí con el útero? Con el útero. ¿Y este epitelio cilíndrico, simple, ciliado? Este, pues también hay que mencionar que en el endocervix hay muchas glándulas ramificadas. Son glándulas mucosas. Este, estos dos son quistes, no recuerdo ni el nombre, porque está un poco raro. Pero estos quistes se encargan de retener mucosa, porque la principal función del cervix, aparte de ser la entrada al útero, es mantener lubricada la hojina. Y pues aquí está la medula, o la pared del cervix, que está, compuesta de tejido conjuntivo denso. ¿El que es el tejido? ¿El qué? El conjuntivo de extraño. La pared cervical. Y el endocervix, ¿qué dice que estaba hecho? El de este epitelio plano es el certificado no que era utilizado. ¿Lo puedo repetir de qué está hecho el endocervix? El endocervix es el tejido de epitelial cilíndrico, este, simple, ciliado. Como pueden ver aquí sí hay como que muchas glándulas, mucosas, y en el endocervix casi no hay, hay una, dos, o sea, casi no se presentan las glándulas. Ah, entonces, ¿en el endocervix es donde hay glándulas? Ajá, en el endocervix, contacto con los endocervix. ¿Hay más? Hay más. O sea, en el endocervix sí hay, pero son muy pocas. Los glándulas son ramificados. ¿En dónde? En el, en el, en el, todas, todas son ramificadas. Lo más que se ve la diferencia porque en el endocervix ya sí no hay. ¿Listo? Ajá. Pues aquí están algunos acercamientos o al endocervix, como pueden ver este epitelio simple, el cilíndrico simple, este, ciliado. Este aquí está una glándula, son glándulas mucosas. Y pues esto es como el stroma, que es tejido conjuntivo laxo. Y pues, ¿saben? Aquí está, la glándula, una imagen más grande de las glándulas, como pueden ver las ramificaciones, glándulas mucosas. Los núcleos pues están posicionados en la parte basal de la célula. El ectoservix, hay una zona de transición entre el endocervix y el ectoservix. Aquí se puede ver el epitelio simple, el epitelio cilíndrico simple, ciliado. Y aquí está el epitelio plano, es santificado, no creatinizado. ¿Ven que hay como capas? Por eso la verdad alguna gente lo confunde con creatinización, pero no es. Estas como burbujas son de glucógeno. Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, el estrógeno, este, pues como saben, en la vagina hay muchas hormonas, principalmente estrógeno y progesterol. Este... ¿Una de las funciones del hogar es producir hormonas? Ah, eso sí. En la vagina no. Bueno, en la vagina no, porque en la vagina no. Todo el sistema... Todo el sistema, el aparato de estructura femenina está regulado por hormonas. Ah, regulado, sí. No compuesto. No, pues tranquilo tú, porque son palabras diferentes. Ok, está regulado por hormonas. Y el estrógeno produce que haya, este, concentraciones de glucógeno en las células tempranas. El glucógeno, este, más adelante, en la parte del exocervis y en la vagina, este, se libera. Y este es como sintetizado por algunas bacterias, lo que produce ácido láctico, que es lo que provoca el ambiente asquil de la vagina, como dicen, y es lo que da como que seguridad contra cualquier infección, patógenos, todo lo demás. Por eso, el tratado, todas estas glucóguitas del glucógeno, es para que siempre esté como protegido. Y pero aquí está la pared del cerebro. Bueno, aquí está la vagina. La vagina está compuesta por tres capas, liposa muscular y adventicia. Este, permite quitar a la liposa, que es epiterio plano, certificado, no caracterizado. La liposa, que es una capa de tejido muscular, este, circular. Y lo ocularán. Y la denticia, o sea, va a ser la parte de tejido conjuntivo, que está en el extremo. Aquí, este, como pueden ver, ya no hay glándulas, casi nada o nada de glándulas. La vagina no produce mucosa. Esa es la tarea del cerebro. Por eso hay tanta concentración de mucosa en el cerebro. La vagina no produce mucosa en el cerebro. Bueno, pues aquí está la mucosa, que es la parte epiterial. Como pueden ver, aquí se ve más aplanado, como más... Aquí sí se puede confundir más con un método queratinizado, porque aquí ya hay liberaciones del glucógeno. Pero pues sigue siendo epiterio plano, certificado, no queratinizado. Es importante recargar que es no queratinizado. Pero en el momento de la identificación no tenemos que ponernos queratinizados. Sí, no, ¿verdad? Le había dicho que no, porque era como decir... O sea, yo lo estoy recalcando porque parece. Ah, ok. No, aunque yo no supiera nada, sigue siendo sin queratinizado. Igual, de todas formas sigue siendo sin queratinizado. No, 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 no. No se ve. No ven. No ven. No ven. No, 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 no. Bueno, aquí están los labios racinales. Este, hay labios internos y labios externos. Este, el tejido epiterial de los labios racinales, pues sí está queratinizado. Pues la parte externa de la vagina, este, pues necesitan más y más resistencia contra la desecación. Este, la gran diferencia, este es un corte de labio interno. La gran diferencia entre labio interno y externo es que en el labio interno hay glándulas mucosas, este, cebajes. No, no, ¿cómo se dice? No afiliadas a películas, este. El interno. De, de pelo. Filoso. No, no, sí. Político filoso. Ajá. ¿Qué fue el nombre? ¿Cuál es el epiterio? ¿El epiterio quizá? Ah, perdón. Es un epiterio, es el epiterio plano certificado queratinizado. ¿En los dos labios? En los dos labios, sí. ¿Planos qué? Plano certificado queratinizado. Pues aquí está otra corte de labio interno, labio minora, es decir, es más fácil de buscar. Aquí se puede ver el epiterio. Aquí se puede ver el epiterio plano certificado queratinizado, y pues la gran cantidad de glándulas mucosas. Sebacias. Sebacias. No son mucosas. ¿El glándulas de sebacias? ¿Es de mi interno? Ajá, es de la glándula. En el interno. O sea, la diferencia es que va a haber glándulas de piel. Ajá. Y en el otro no. En el otro, sí. Ah, sí. No, poquita. Ajá. Pues aquí está un corte de los labios externos. Pues aquí no salen glándulas, pero parece que sí hay. Y estas sí están afiliadas a los películas. A los películas filosos. Y se ve bien el epiterio plano certificado queratinizado. Bueno, por último, vamos a hablar de las glándulas fumarias. Las glándulas fumarias, pues tienen entre 15 y 25 ductos lactíferos. Que, pues, cuando tienen mayor actividad hormonal, estos, pues, presentan un crecimiento. Un ensanchamiento también. Estos conductos lactíferos se ramifican y terminan en los lóbulos. Y más adelante, bueno, aquí abajo está. Y los lóbulos llegan hasta un punto terminal, en donde encontramos pequeños asinos. Tanto los lóbulos como los asinos se encuentran revestidos. Este, epiterio cúbico a epiterio cilíndrico, dependiendo del área en la que nos encontremos. Y ambos presentan células miopiteriales. Aquí podemos ver una imagen. Estos son los conductos. Y ambos caminan. Y ambos caminan. Y ambos caminan. Bueno, aquí tenemos que los lóbulos son, pues, mucho más grandes. Estos son los asinos, estos son los pequeños. Los lóbulos están compuestos por tejido colectivo. Tienen, presentan fibroblastos y linfocitos, pero los linfocitos no siempre se ven o son muy escasos. En el área de los pezones, se presenta epiterio plano estratificado. Es importante mencionar que este sí es queratinizado. Presentan una epidermis con areola muy, que se encuentra muy pigmentada, con hematoxina, yosina y, este, y también es irregular. Presentan también haces de músculo liso y tres tipos de glándulas. Sebáceas, sudoríparas y mamarias modificadas. Las glándulas, este, sudoríparas, son las que van a estar en, pues, según la literatura, son las que van a estar en mayor abundancia. Pero, bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver como, si presentan linfocitos, son estos de aquí. Sin embargo, pues, como te lo mencioné, son raros de ver cuando se llegan a ver. Aquí tenemos otra imagen, presenta los conductos aquí. Se ven, este, un rosa claro. Podemos ver los asinos. Y, pues, no se alcanza a distinguir bien, pero más o menos por aquí, es un lóbulo, ¿no? O sea, es que sí, no se alcanza a distinguir muy bien. Pero el lóbulo, pues, como lo mencioné, es el grande, y dentro de él se hacen como lóbulillos llamados asinos. Aquí tenemos otra imagen, otra vez los conductos, tejido conectivo. Aquí, pues, no se alcanza a apreciar, este, los linfocitos, como lo mencioné, pues, nunca se ven, pero, pues, tampoco se ven células, ¿no? Aquí, como lo mencionaba anteriormente, se encuentra la queratinización, que, pues, es importante. Finalmente, tenemos los alveolos secretores, que, pues, se encuentran igual dentro de las glándulas memórias y presentan dos tipos de secreción. Secreción merocrina y secreción apócrina. La secreción merocrina contiene un componente proteico que va a estar dentro de la leche, y la apócrina es el componente graso de la misma. Aquí podemos ver un pequeño esquema, donde, pues, este, los, se encuentran los alveolos, el ducto intralobular. Y, bueno, ahorita va a ver imágenes de los alveolos secretarios. Y, finalmente, los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos, pues, estos llegan hasta la punta del pezón. Son los que van a ser a... por donde va a pasar, este, la leche como producto final, después de que tanto la secreción merocrina como la apócrina, pues, se unten, se mezclen. Este, estos conductos están formados por epitelio plano estratificado, queratinizado, y epitelio de transición en ciertos lugares. Bueno, junto con las... Se encuentran los conductos galactóforos, están muy cercanos a las terminaciones nerviosas, que es lo que, pues, cuando tenemos frío o en ocasiones más íntimas, van a ser que las personas se erecten. Y presentan los corpúsculos de Meissner en las papilas dérmicas. Pues, sí. Personajes. Aquí podemos ver una imagen. Estos son los conductos galactóforos. Como vemos, pues, este es el pezón y llegan hasta... Aquí, pues, aquí se alcanza a ver un poco mejor la queratinización. Y aquí también. ¿El corpúsculo de Meissner es lo mismo que el pezón? No. Lo vamos a ver en ratito. ¿No es lo mismo? No. No. Aquí podemos ver, este es un... bueno, el conducto. Podemos ver aquí el epitelio que lo rodea. No en todas partes, eso es importante mencionarlo. Mencioné anteriormente que también había transición. El epitelio de transición no siempre se encuentra y no está en todos lados. Según leí con el autor, el que lo saqué, el epitelio de transición pasa más que nada cuando hay algún... ¿Cómo decía? Algún problema con los senos. No sé, pero no especifica si tiene que ver con enfermedades o algo así, pero... ¿Qué tipo de epitelio se ve? Aquí, pues, es epitelio público o... Estratificado. Lo que decía es que hay una transición del epitelio, no que haya epitelio de transición. Tal vez. Sí, es eso. Puede haber una transición de epitelio hacia cilíndrico estratificado, cúbico estratificado, plano estratificado. No de que haya epitelio de transición. Podemos ver que el epitelio está junto a un delio conjuntivo laxo. ¿Ya? Y pues, por lo menos, gracias.